Rumba, rumba, rumba caliente 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 Ay mi morena, baila caliente Cuando ella baila conmigo entre tanta gente Ay mi morena, baila caliente Cuando ella baila conmigo entre tanta gente Rumba, rumba, rumba caliente Rumba, rumba, rumba caliente Rumba, rumba, rumba caliente Rumba, rumba, rumba caliente Mira a una rubia como se enciende Y mi morena caramba que está pendiente Mira a una rubia como se enciende Y mi morena caramba que está pendiente Siqueando lo que hay De la candela, de la candela Rumba, rumba, rumba caliente Rumba, rumba, rumba caliente Rumba, rumba, rumba caliente Rumba, rumba, rumba caliente Hay esta zona, si está caliente Y todo el mundo bailando hay mucho ambiente Hay esta rumba, si está caliente Que zona roja no pare pide la gente Rumba, rumba, rumba caliente Rumba, rumba caliente Rumba, rumba, rumba caliente Rumba, rumba, rumba caliente Rumba, rumba caliente Y toda el mundo bailando hay mucho Rumba, rumba caliente Y toda la candela Y toda la candela Esa morenita, hay botas candela Cuando está bailando, me mete una vela Cuando está bailando, ella me mete una vela Esa morenita, hay botas candela Esa morenita, hay botas candela Cuando está bailando, me mete una vela Cuando está bailando, ella me mete una vela Esa morenita, hay botas candela Esa morenita, hay botas candela ¡Gracias!